¿Todos cómo van? Bienvenidos a este espacio donde les contaré lo que hay detrás de las canciones que comúnmente escuchamos, cantamos y hasta bailamos. ¿Y qué mensajes nos traen estas? En el día de hoy hablaremos sobre seis historias ocultas en las canciones de Soda Stereo. Bienvenidos. Soda Stereo es una de las bandas más importantes e influyentes en toda la historia del rock latinoamericano, por lo que sus canciones han formado parte del soundtrack de la historia de al menos tres generaciones. Recientemente, los músicos argentinos Charle Alberti y Zeta Bossio anunciaron la gira Gracias Totales para homenajear a su líder y vocalista Gustavo Cerati a casi seis años de su partida. De música ligera en el año de 1990. Cerati contaba que sus papás tenían una caja de discos que se llamaba Clásicos Ligeros de todos los tiempos, donde había música de películas, eran obras clásicas desde Mozart hasta Ennio Morricone. A mí me quedó sonando siempre la frase de Clásicos Ligeros, todo el tiempo, vuelvo a lo que hacía cuando era chico, me acordé de los Clásicos Ligeros y de la música ligera, y empecé a escribir sobre lo que significaba un poco la idea del pop. Fue uno de los temas más instantáneos que tuvimos con Soda Estéreo, fue llegar a la sala, empecé a tocar el riff, y salió. La mayoría de las veces, la motivación para escribir, la inspiración, te sale de la misma música, explicó Gustavo en una entrevista. La mayoría de las veces, la motivación para escribir, la inspiración, te sale de la misma música, La mayoría de las veces, la inspiración, te sale de la misma música, explicó Gustavo en una entrevista. La mayoría de las veces, la inspiración, te sale de la misma música, explicó Gustavo en una entrevista. La mayoría de las veces, la inspiración, te sale de la misma música, explicó Gustavo en una entrevista. La mayoría de las veces, la inspiración, te sale de la misma música, explicó Gustavo en una entrevista. La mayoría de las veces, la inspiración, te sale de la misma música, explicó Gustavo en una entrevista. Las tazas sobre el manteo, la lluvia derramada, un poco de miedo. Té para tres es la canción más significativa de Gustavo Cerati y su mamá, Lillian Clark, ya que narra una reunión familiar que tuvo lugar poco después de la que detectaran cáncer terminal a su papá. Estábamos tomando el té, porque en casa nunca faltó el té, como buena heredera del irlandés que soy. Estábamos los tres, Gustavo, mi marido y yo. Teníamos en la mano el último análisis que iba a confirmar o no la enfermedad y en qué estado estaba. La verdad, que los resultados eran muy negativos, contó Lillian. La canción fue grabada en el año de 1990 y lanzada en 1991, un año después. El protagonista principal de la canción fallecía, el señor Juan José Cerati. El protagonista principal de la canción fallecía, el señor Juan José Cerati. Buscando descifrarlos, no hay nada mejor, no hay nada mejor que trazar. Buscando descifrarlos, no hay nada mejor que trazar. En 1986, el programa de radio El Submarino Amarillo organizó un concurso para jóvenes escritores. La idea era que distintas figuras del rock argentino, entre ellos Gustavo Cerati, pusieran música a sus palabras. Dafuncio envió un poema titulado Cine Negro y, aunque no fue él el ganador, captó la atención del músico. En busca de letras para signos, Cerati se reunió tiempo después con el artista, quien le propuso más textos. Así, eligió uno que hablaba de un detective privado, que esperaba a su amante que nunca llega. El guitarrista le pidió que le diera un giro más romántico, inspirado por la clásica película de Brian De Palma, Vestida para matar, la cual fue producida en 1980. El escritor plasmó la idea del espía que vigila a su amada a través de una persiana. El guitarrista le pidió que le diera a su amada 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 a su amada. El guitarrista le pidió que le diera a su amada a su amada a su amada. La inspiración de Cerati fue un cuento de terror para esta canción. Es el tema que más se emparenta con signos y el más romántico del álbum también. La historia parte de un cuento de Edgar Allan Poe, donde un corazón delata a una persona que mató a otra. En este caso, la escribí pensando en que mi corazón me delata cuando veo a la persona que amo, afirmaba Cerati. El guitarrista le pidió que le diera a su amada a su amada a su amada a su amada a su amada. El tema que se publicó en Argentina en noviembre de 1985, dos meses después del sismo de México, por lo que hubo quienes mencionaron que este acontecimiento inspiró al artista. Sin embargo, el propio Cerati declaró, uno se refiere al temblor emocional más que al temblor de tierra. Me refería más que a nada cuando pasa el temblor, cuando pasa toda esa sensación. ¿Qué es lo que queda? De ahí salió esta canción, cuando pasa el temblor. De ahí salió. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La canción fue compuesta en otra época muy temprana en la Argentina en 1988 o 1989 en plena hiperinflación y furia desatada, así que no resultó nada difícil escribir sobre una ciudad de furia. ¡Gracias por ver!